bueno pues hoy vengo molesta dispuesta a reclamar y se van a preguntar por qué ayer compré un par de llenas que tanto que las quería comprar y las quería comprar ayer las compré y cuando llegó a la casa que me las mido una me quedaba más grande que la otra entonces hoy decidí venir a reclamar a la señora que por qué me había dado las llenas así que vamos a ir a ver si la encontramos y pues a ver qué me dice también y si es posible nos agarramos aquí no mentira vamos a mirar si la encontramos tengo suerte creo yo no es aquí tengo mala suerte está cerrado está cerrado así que voy a venir no sé si mañana pasado mañana a buscar porque aquí está cerrado así que no voy a poder cambiarlas ahora bueno pues vine a buscar allá a la señora a ver si me hacía el cambio y no está bueno pero yo pienso que esto no queda de experiencia para en otra vez que compremos llenas o zapatos es que fijarlo de que vaya a la misma talla porque a mí ya me pasó no sé si te acordás cuando me compré unos zapatos a marvin igual me dieron un zapato de una talla y otro de otro pero bueno son experiencias que pasa para en otra vez hay que tener más cuidado y esperemos que mañana pues ella esté y sí que lo pueda cambiar tendría que porque o sea no las he ocupado y allí se las compré pues entonces mañana voy a venir la cosa es que ya venga también mañana pues porque si no me va a tocar que venir a otro día la verdad es que imagínense que me costaron ocho dólares y para que queden ahí perdidos no tampoco pues entonces ojalá que venga el día de mañana ella y si no pues me tengo que venir el sábado hasta que la encuentre pero no voy a dejar de venir y ojalá me las quiera cambiar mañana es sábado pero mañana a saber si va a estar ahí la señora imagínense domingo y de aquí va a andar cargando porque esto es una carga la que ando y a mí que casi no me gusta andar carga pero imagínense que pues ni modo porque imagínense que venía a ver si estaba la señora y no traía la llena era como que y aquí las ando y no está ella entonces una carga entonces bueno ni modo vamos a venir mañana a ver que a ver si lo encontramos y a ver que me dice si me las quiere cambiar así que bueno vamos a ir a ver que hayamos de bueno está que andamos por lo que es a las dos cuadras arriba de lo que es el mercado sagrado corazón casi atrás de plaza centro por decirlo así que vamos a ir a ver que hayamos pues a ver que vemos de bueno en lo que es acá pues a ver si hayamos algo de comer o algo de tomar así que bueno vamos a seguir a ver que vemos la verdad me siento frustrada porque con qué emociones compré y me viene a salir que un era de una y la otra era de otra entonces pues ni modo dije yo me queda de experiencia y para la próxima la voy a revisar antes así que a ver verdad vamos a ver que vemos más adelante está bien calmado hoy es viernes santos todos saben verdad pero la verdad que está bien bien calmado esto está pero pocos puestos abiertos poco vehículo en circulación y la verdad que ahorita está bien bien calmado pero bien bien calmado así que vamos a ir a ver allá abajo a ver que vemos el sol está fuerte el sol no quiere descansar el sol está fuerte así que a ver verdad déjenme decirles que ya por mi casa habían dejado una me siento triste me siento enojada no quiero andar esta carga ay no la verdad es que si me siento un poco molesta pero la misma vez siente ya que es mi culpa porque no revisé yo para la próxima vez que ver bien que vaya en la misma calle porque como lo dije anteriormente ya me pasó la primera vez y bueno según nosotros como estaban hasta amarradas y estaban en la misma pista pensamos que eran la misma calle ajá y llega la casa y me mido ahí digo yo bueno de por sí tengo un pie más grande que el otro dije y así va pero qué raro de decir que tengo más grande del izquierdo y la que me queda es el derecho y la que me queda más chiquita es el izquierdo que raro de ella así va pero no es cuando revisé no era una pues más grande que la otra y dije yo no puede ser dije yo me va a tocar que ir a cambiarla más que con qué emociones había comprado iba bien emocionada con esta aquí sí es que estaban bien bonitas una chinita bueno aquí creo que las andas ya van a ver para que vean que es verdad para que vean que es verdad ve esta tiene la que ya he comprado y aquí dice 34, 35 y esta dice 32, 33 entonces esta tiene más pequeña que esta entonces obviamente me quedaba más apretada y dije yo no si es que miren la diferencia jajaja entonces bueno ni modo dije yo las tengo que ir a cambiar así que aquí ando con la carga tiene el bolsón que tengo que cambiarlo pero como digo me queda la experiencia la próxima tengo que fijarme bien para que no me vuelva a pasar lo que me pasó ahora allí va aquella cosa ah entonces así que bueno ni modo va experiencias y no se porque tenemos mala sed de cada vez que compramos algo nos tiene que pasar ya es cosa del vecino imagínate que ayer te hicieron jarana en un cangrejo me hicieron jarana en un cangrejo es cierto ahora que los conté dije yo bueno si yo me comí tanto mi mamá tanto dije yo tienen que haber tanto y digo bueno dijo yo me hizo falta uno dije yo será que se fue lo que nos estaban limpiando o ya no venía ella pero miren les quiero contar algo que a esta muchachita le encantan los cangrejos que miren ahora sin mentiras se comió cuatro tortillas y ella chupica y chupa ahí está que ahora miren los labios de aquí ya me arden porque quieras o no eso ir un poquito igual que yo yo solo me comí dos pero igual este labio de aquí abajo lo ando como herido por lo mismo de los huesitos que tienen los cangrejos no es hueso sino que es lo mismo del caparazón eso pero es filidito entonces y aparte que me frego un relleno también para andarme ahí comiendo los cangrejos pero bueno lo del relleno tiene solución la otra semana que abran pues voy a venir a que me lo arreglen por eso hoy no me voy a reír mucho no nacen en el otro parque de atrás pero igual o sea los labios si no los aguanto y más que me digo a comer las paletas que me ya han regalado esas con chile no hombre ahorita no aguanto los labios pero bueno nos vamos a quedar hasta aquí no pude cambiar mis llenas ni modo así que para la próxima será vamos a venir mañana a ver si mañana tenemos suerte y si no hasta que vengamos y le voy a caer a la señora con patada al pecho no mentira no yo voy a venir verdad yo vuelvo a esperar que ella pues de buena forma ya me diga que si me las va a cambiar porque la verdad que están nuevas pues yo no me las puse las compre y ayer en la tarde y ahora pues y el mismo las fui a ver y ahí fue donde me las medí y me di cuenta que no me quedaban y las guardé rápido así que pues espero que vea mañana ven que me las quiera cambiar pero miren le voy a contar algo que para comprar esa llena esta niña anduvimos por todos los puestos preguntando así es porque ella quería una que tiene una garra las encuentra y le dan una talla más chiquita y una más grande imagínense ni modo no me convenía comprarla así que nos vamos a quedar hasta aquí y vamos a ir a ver si comemos algo así que bendiciones